Y estoy high, te mando un miro pa'l sky Si quieren bajarme en negro, try Negro esto es dulce como arcorilo light Ella quiere tener ese sabor, quiere probar Pero no estamos en nada Solo me importa ganar el fuego Sacar a mi hermanito del guero Es en el infierno, pero se merece el cielo Hagamos el aguante, hermano, que esto es pasajero Como bandero, hijo de puta, estoy escupiendo simpleza Soy un portio cero, pero voy a hacer realeza Como el teica, no sabía que amaba la naturaleza Hasta que junté algunas plantas en mi pieza Ellos no confían en mí, pero soy un rock and roll Quieren bailar en mi tumba y no llegó mi hora Capaz todavía no me quiere caer tu loba Pero nunca digas nunca, hijo de puta, por ahora Ella está loca, no sé qué es lo que le pasa Me dejó como 15 mensajes en el WhatsApp No estaba en tu lara y fuiste directo a mi casa Yo me fui pa'l barrio para ver qué es lo que pasa Y te dices a raza, ¿por qué no se banca el filo? Soy un chulo nato, eso lo sé, te escribo Productor y MC, soy una fábrica de estilo Viste mi carisma y por eso compras conmigo, entonces Fuck it, lady, let me know If you wanna pay, you know Quiero amarte en esta home Me queda no sentirlo Yes, soy high Te mando unos miros pa'l sky Si quieren bajarme, negro, try Negro es tu dulce como Arcor y Lolay Ella quiere tener ese sabor, quiere probar Pero no estamos en nada Solo me importa ganar el juego Sacar a mi hermanito del guero Está en el infierno, pero se merece el cielo Hagamos el aguante, hermano, que estoy pasajero Y estoy high Te mando unos miros pa'l sky Si quieren bajarme, negro, try Negro es tu dulce como Arcor y Lolay Ella quiere tener ese sabor, quiere probar Pero no estamos en nada Solo me importa ganar el juego Sacar a mi hermanito del guero Está en el infierno, pero se merece el cielo Hagamos el aguante, hermano, que estoy pasajero Y estoy high Gracias por ver el video Gracias por ver el video